Caminando, caminando, vamos todos al portal que ha nacido Jesucristo, el Rey de la Humanidad. El Rey de la Humanidad Pastores y sanas, honramos a Belén, a saludar al niño en canto de Belén. ¡Vayamos de su voz, ansiosos de llevar, ofrendas y consuelos al Dios, al Dios del mar! El árbol de vida, de entrada en la vida, por Dios elegida. Una estrella suspensiva en el cielo de Belén Es la guía de los malos, el anuncio de gran pie A llamar los hombres buenos, con alegre corazón A buscar la buena nueva, que les trae su redención Gloria a Dios en las alturas, en la tierra que haya paz Gloria a Dios en las alturas, en la tierra que haya paz Adoremos a ese niño, es amor de humanidad Gloria a Dios en las alturas, en la tierra que haya paz Gloria a Dios en las alturas, en la tierra que haya paz Gracias.